Es del lado judicial, oigan, Itatí Cantoral debe mucho dinero. ¿Cómo no? Itatí no. No, Itatí no debe. Itatí Cantoral. No, Itatí no debe. Alejandra Itatí Cantoral, la sobrina de Itatí Cantoral, es que se llaman igual. No te espalda esa huicha, dijiste. Ay, este ya la regó. No, no la regué. No, aclara. La sobrina de Itatí Cantoral se llama Itatí Cantoral. Y la metió en un problemón porque hizo una solicitud de cualquier cantidad de cubrebocas, pero una lana, y no los pagó. Son como 20 millones de pesos ya con intereses. Y cuando hizo el acuerdo, se presentó como Itatí Cantoral. No estaba mintiendo, ella se llama Alejandra Itatí Cantoral. Pero la propia actriz es la que nos aclara. ¿Cómo estás, Itatí? Regádanos un minutito. Oye, Itatí, cuándanos un poquito. Esto es una revista. ¿Cómo estás? Puedes contar con la comunicación de Itatí. ¿Qué era cierto que tienes una sobrina que finalmente estaba endeudada con 20 millones de pesos? Chicos, déme de eso, por favor. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Itatí, por favor? Besos, con permiso, chicos. Chicos, a ver, por favor. Chicos, por favor. Chicos, por favor. Vámonos. Chicos, por favor. Chicos, no hay una instancia. Es algo que te están involucrando, Itatí. Chico, gracias. Y Tatí, es algo que te están involucrando. Chico, a ver, chico. Gracias, ya nos vamos. Por eso mismo, con permiso. Oye, fui muy amable al decir que aclara todo. No aclara ni maíz. Hasta me quedé, hasta me quedé extasiado. No dice nada. ¿Cómo habló Itatí? Qué bárbara. Es fácil de probar. Todo indica que, o ese es el rumor, que esta señora, señorita Alejandra Cantoral, tiene un par de departamentos a su nombre. En Whisky Lucan, en el Estado de México, zona muy pudiera. Carísimo. Y en Cancún. Carísimo. Y que quizá a través del embargo de esos bienes inmuebles podría llegar la compensación del pago. Claro. Pues que supuestamente ya iba a vender millones y millones de cubrebocas. Y no se hizo. Y no se armó. Y pues ahora le dejo. Ahora, aquí Itatí no tiene ningún problema. Que es la hora de Itatí. Itatí es una reina. Claro. Itatí, aparte, siempre nos contesta muy simpática. Ahorita no sé por qué. Yo creo que la gente que la traía, los publics, relaciones. Porque Itatí es un encanto. Dile a tu gente que no sea así de gacha. Y mira, debe ser su hija, como que la tapaban de todo, ¿no? Sí, pero Itatí, que entorale Suki y la otra debe ser Álvarez o Gómez o Macías. No, Macías, no, hasta donde yo sigo. ¿Quién sabe? Marta. Vamos, vamos, señores. ¿Guzmán no será? No sé. ¿Qué le pasó a Sara Maldonado? Ella quería hacerse una operación estética, pero pasó algo que usted no se puede imaginar. Se lo vamos a contar porque es de decir.